Córdoba, Casa Canal 10 Pero yo quiero bailar, mirá, mirá Mirá que pinta esos bailaires Pero mirá, a bailar, gato Adentro Sábate Uno, otro lado Bueno, bueno, bueno Dos, tres Dos, 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 dos Palma, palma A todo el mundo, palma, palma, palma La gente del Aljibre, a todo el mundo Palma, palma, señores, palma Adentro, mi negro Zapateo sexy Y de vuelta Sagaño sexy Bueno ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!